Y otro tema que también ha generado controversias es el nepotismo en el gobierno. El caso del director del IMA, cuya suegra y cuñados fueron nombrados, ha causado revuelo. Hoy gremios empresariales hablaron y tildaron de nociva esta práctica que no puede excusarse. La solución más rápida para Edwin Cárdenas fue obligar a sus familiares que renunciaran, producto de la polémica desatada en los últimos días por casos de nepotismo en la misma entidad que él dirige. Es que es nocivo, muy nocivo, porque el nepotismo siempre se presta conjeturas, sean o no sean correctas, pero ya dejas ese dejo de que hay una persona que ya tiene interés más allá del trabajo porque hay una relación. José Luis Ford y otros empresarios se han hecho eco de la necesidad de adecuar la ley de carrera administrativa para permitir contrataciones por méritos y no así amigos, familiares o copartidarios. Y lo primero, yo siempre me he preguntado si no hay suficientes panameños calificados que tengamos que nombrar a nuestros familiares. Entonces yo digo, oye, busquemos a los mejores, no importa el partido al que pertenezcan, y evitémonos, aunque sea por las dudas, de que haya un familiar en planilla. El Instituto de Mercadeo Agropecuario utilizó la cuenta institucional en la red social Twitter para decir lo siguiente. Funcionarios relacionados al tema del nepotismo ya no forman parte del IMA. Porque el gobierno no es para llevar ni a los copartidarios ni a los familiares, sino para que haya una administración de los bienes de todos los panameños, de todos los ciudadanos, para eso escogemos un gobierno. Son varios los funcionarios del gobierno de Juan Carlos Varela que han tenido que obligar a sus familiares a renunciar por casos de nepotismo. Y es que las críticas por parte de gremios empresariales no se han hecho esperar, esto ante la contratación de más de tres familiares de Edwin Cárdenas, en la institución que él dirige, el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Adair Concepción, Next Noticias. Y ante los casos de nepotismo registrados en el IMA, el diputado del PRD, Leandro Ávila, sostuvo que no hay justificación para que Edwin Cárdenas, director de esa entidad, alegue que desconocía que los nombramientos de su suegra, primos y cuñados, iban en contra de las reglas. Es un tema que yo no le puedo aceptar las excusas que pone el director del IMA de que él desconocía la ley. Si él desconocía la ley no sé en qué país vive. Y un funcionario lo primero que tiene que hacer cuando va a administrar una institución es conocer la ley. En consecuencia, sus justificaciones no son válidas. Sin embargo, el presidente de la República ya lo mandó a corregir esto. Esto lo tiene que corregir y esperamos los panameños ver esas correcciones.